Primero, la actuación del equipo fue buena, yo la vi bien porque se hizo lo que pudo, fuimos a dar lo mejor de nosotros allá. Pero bueno, perdimos un juego crucial con Colombia y nos pudimos clasificar, había que ganar obligado, pero bueno, se fuimos a darlo todo. Y en la parte mía, estuve 18-6, di un home run, dos dobles y tres hitos. ¿Continúa entrenando ahora con vistas? Bueno, primero hay un tope el día 17 en La Habana con el equipo Japón y después se piensa ir el día 27 a Japón, a topar también, pero me estoy preparando también con vistas al sub-23. El campeonato empieza en abril y también a la ser nacional. ¿Las aspiraciones totales de Guillermito García? Bueno, mi aspiración hasta ahora es integrar el equipo Granma y de ahí poco a poco ir subiendo para llegar a la meta. Este fue un reporte del camarógrafo Ramón Batista y Rafael Figueredo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.